Rápido han pasado los años. Para los que tuvimos la suerte de asistir al nacimiento de la señal televisiva en Manzanillo, han quedado grabadas en la memoria esas primeras imágenes para siempre. Son ya 16 años de aprendizaje. Eran jóvenes atrevidos y decididos a aprender de los más experimentados de la CNC. Entre todos se propusieron objetivos y como niño chiquito dieron los primeros pasos y empezaron a verse resultados. Premios en festivales municipales, provinciales y nacionales. Colectivo distinguido del sector de la cultura. Reconocimientos del ICRT y el favor del pueblo, su principal razón de existencia. Así se arribó a los 15 años y cuando parecía que transcurriría su decimosexto aniversario con la normalidad acostumbrada, nos sorprende una pandemia. Nuevamente un reto. Cambio radical en las maneras de hacer, de informar, de insertarnos con mayor intencionalidad en las redes sociales, innovar, crecer sorteando obstáculos y defendiendo las ideas de nuestro proyecto social. Golfovisión ha sido y será eso, un colectivo generador y defensor de la creación artística. Por eso trabajamos y celebramos los 16 en esta Casa Azul, por donde Manzanillo se ve. Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.